de la mañana y vamos a hablar de un tema que los habíamos mencionado desde el inicio del programa y es la depresión. Se encuentra junto a nosotros la doctora Verónica Vélez, ella es médico psiquiatra y por supuesto se habla de que ahora, doctora bienvenida, un placer tenerla aquí en el programa, se habla de que ahora la depresión es esta nueva pandemia, porque en realidad sin darnos cuenta, pues de mucha gente a nuestro alrededor podría estar atravesando de depresión y es lo que mencionábamos también que es importante también en nuestros hijos darnos cuenta de ciertos detalles, ciertos cambios que ellos tengan para no, para que esto no termine en algo mucho más grave. ¿Cómo está? Bienvenida, un placer tenerla aquí en el programa. Cuéntenos por favor, la depresión y más ahora después de la pandemia, ¿no? Muy buenos días Karina, Martín, un gusto para mí estar con ustedes. Definitivamente creo que el tener el acercamiento de estos temas tan importantes de salud mental hacia la comunidad son importantísimos porque todos todos hemos atravesado momentos difíciles, a todos de una u otra forma nos ha afectado la pandemia, pero ¿por qué la llamamos ahora como la nueva pandemia, la depresión? Porque según las organizaciones, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, nos da datos, nos arrojan datos que hasta el año 2019 aproximadamente 300 millones de personas en el mundo padecen de depresión. Imagínense, es como un país prácticamente del tamaño de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que ha pasado a partir de la pandemia? Estos porcentajes se han disparado a más del 20% prácticamente de casos registrados en hospitalización, en consulta, de cuadros de depresión. Como les decía, de una u otra forma nos hemos visto afectados, aunque a veces ni siquiera hemos estado expuestos al virus, pero hemos tenido un padecimiento, como por ejemplo, ¿cuál sería? El abandono de un círculo familiar que estuvo muy cercano, el abandono de las actividades que antes estábamos acostumbrados a hacer. ¿Cuán fuerte fue, por ejemplo, el encerrarnos, la cuarentena? También los duelos, y cuando me refiero a duelos no sólo hablo de la pérdida de un familiar, que es una de las situaciones más difíciles, pero también, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la pérdida de la situación económica, la pérdida de un vínculo familiar, la pérdida de este contacto familiar y de amigos, todo esto ha afectado y prácticamente ha potenciado que las personas presenten cada mes abandono de este estado de estabilidad mental. Y yo creo que es importantísimo tratar esos temas y también considero que los gobiernos deberían ya tomar cartas del asunto, porque siempre dejó la salud mental o ir al psicólogo, al psiquiatra como algo que alguien pueda hacerlo voluntariamente, pero ya se está demostrando día a día que esto ya es tema de salud pública. Pero, doctora, ¿qué ocurre? Porque las emociones son reacciones químicas en el cuerpo, o sea, digamos, si yo estoy alegre, mi cuerpo se genera ciertos químicos que hacen que yo esté alegre, que yo esté triste. ¿Qué ha pasado a través de los daños con el ser humano? Porque, bueno, problemas siempre hemos tenido todos, en todas las generaciones, en todos los años, pero ¿por qué hoy en día ha crecido tanto esto? ¿Qué ha pasado bioquímicamente en el cuerpo o el cerebro de los seres humanos en la actualidad? Existen múltiples fenómenos en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, que es el órgano rector, pero ¿qué es lo que ha pasado en, como dicen, en estos últimos años, en donde nos hemos visto como expuestos a factores de estrés permanentes? Existe una sustancia en nuestro cuerpo que es el cortisol. El cortisol. Exacto, que hay muchísimas... El famoso cortisol. El famoso cortisol. Esta es una sustancia que se genera normalmente ante una situación de estrés, pero es una respuesta normal de forma inicial. Todos ante una situación de estrés generamos cortisol. Pero cuando este cortisol se va cronificando prácticamente y estos niveles se van perpetuando en sangre, empieza a generar ya una serie de fenómenos como una intoxicación, podríamos llamarla, que empieza a provocar la disminución de otras sustancias en nuestro sistema nervioso, que nos provoca la pérdida, por ejemplo, de lo que antes nos gustaba, de lo que antes nos llamaba la atención, lo que antes nos provocaba placer, simplemente ya no dispara este eje prácticamente de felicidad. Y es en donde empezamos a presentar abandono de los hábitos, abandono prácticamente de todo lo que antes nos generaba felicidad y un marcado retraimiento. Entre uno de los síntomas, por ejemplo, que más atacan o que acompañan a estos cuadros de depresión es la sensación de abandono, de desolación y una tristeza profunda. Sí, en realidad es un tema que hay que tratarlo, porque muchas veces sucede que te dicen, no, pero tranquilo, ponte bien, ponte de buen ánimo, a meterle energía positiva y no se trata de eso, porque estamos hablando ya de sustancias químicas en nuestro cuerpo, entonces no se trata de ponerle buena actitud porque así no se va a solucionar la depresión, hay que tratarla. Ahora, ¿qué sucede con los niños y los adolescentes? Porque se habla que también se ha incrementado muchísimo en niños y adolescentes la depresión. Como padres, ¿cómo podríamos estar pendientes de nuestros hijos para saber que hay que tratar esto? Porque claro, hay estado de ánimo, de tristeza, pero la depresión ya es otra cosa, va mucho más allá. Como padres, ¿cuál sería esa alerta para esa banderita roja para que nosotros estemos pendientes? Los niños y los adolescentes creo que han sido uno de los grupos más vulnerables en todo este tiempo. Como ustedes entenderán, ellos son las personas, personitas, como les llamamos con cariño, que más contacto social tenían. Tenían la oportunidad de tener varios grupos, actividades lúdicas también, pero el cortarles de un momento a otro generó una situación de estrés tan marcado que ahora ha provocado que ellos tengan cambios en su comportamiento. Normalmente nosotros asociamos la depresión con un cuadro de tristeza y llanto, pero no siempre es así. La tristeza también se manifiesta sobre todo en los niños con marcados cuadros de irritabilidad, de enojo, de retraimiento social, es decir, ya no quiero compartir con mi grupo y me siento totalmente como hipersensible ante cualquier comentario que alguien me haga, como que todo me afecta de una forma un poco más rápida y esto siempre tiene que ser una alerta para que como padres se genere siempre esta situación de conocer y acercarme más. El hablar con ellos es importantísimo. Doctora, rápidamente para ir finalizando, ¿qué palabras o qué puedo hacer yo cuando tengo un amigo o un familiar con depresión? Porque a veces las personas no sabemos qué decir, le decimos, no, todo va a estar bien y a veces no estamos ayudando, ¿qué es lo mejor que podemos hacer cuando vemos a un familiar o un amigo cercano en depresión? Creo que todas las personas nos conmueve tener una persona triste al lado, nadie quiere ver a una persona triste, pero no tenemos las herramientas como para llegar como profesionales. Creo que el principal, la principal estrategia de ser es ser acompañante, el estar ahí presente. No decir nada, pero estar ahí. Muchas veces ni siquiera el emitir ningún comentario, pero el estar ahí presente y que esta persona desaparezca esta sensación de abandono y de desolación es súper importante. El acompañar, nosotros decimos el acompañar, el abrazar a veces sin palabras, pero el estar ahí presentes es sumamente importante para evitar que la depresión se convierta en una situación más catastrófica como sabemos nosotros que es el suicidio. Muchísimas gracias a la doctora Verónica Vélez, médico psiquiatra, con este tema tan, tan, tan importante que yo creo que debemos también tratarlo en casa, con los hijos, con los amigos. La depresión nos puede atacar a cualquiera, como decíamos, es la nueva pandemia, así como el virus podría atacar a cualquiera, la depresión puede hacer lo mismo. Siempre mucho ojo ahí con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros.